El Centro de la Autónoma de la Ciencia 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 No sé nada, muchas gracias por el espacio. El sencillo se llama Te Amaré. Es el tema que estoy promocionando ahorita, ya como cantautor independiente, ya que los últimos años me había dedicado más a la composición y a la producción musical, temas para televisión y para otros artistas. Yo soy popero, soy de pop latino, soy baladero, me gusta mucho la música regional mexicana y estoy componiendo como por ejemplo a Julio Preciado ya le di dos temas, uno para una telenovela y otro para su disco ahorita que también ha estado promocionando. Compongo de todo pero yo soy muy romántico la verdad y esta canción no es la excepción, se llama Te Amaré. Y a él lo tenía abordado y dije pues vamos a empezar con esta canción porque Te Amaré, independientemente de ser solo una frase, para mí Te Amaré es un compromiso, es un compromiso conmigo mismo, con la música, con lo que quiero, con mi pasión, con mis canciones y es mi compromiso de amor con lo que hago.